Música Hey que tal, como estan queridos amigos de youtube el dia de hoy les quiero hablar de esta pagina que tambien tiene una aplicación yo recomiendo la aplicación, aunque bueno tambien la pagina se llama Joom, esta es una tienda tal vez conozcan como Amazon como Lino como Mercado Libre como Shopee asi que bueno, esta pagina de Joom me gusta porque es extremadamente rapido como podemos ver aqui el 28 de octubre hice un pedido y hoy es 13 de noviembre y ya me llego el pedido osea fue extremadamente rapido fueron que como 16 dias, 17 dias me llego, osea dije wow viene desde China como pueden ver los precios pues no son tan son dos dos estos precios si tomas en cuenta de que viene desde China te lo entregan con paqueteria paqueteria no viene por correos postales de México es una paqueteria llega rápido es mas cuando cuando que ahi pueden ver en aplicación de cuando llega a la aduana destino y ya cuando llega ahi son cuestión de 4 o 5 dias y ya esta llegando a su casa a mi me aviso que llego el lunes el lunes en la noche llego aqui a México y ya ven todo el relajo que hubo hoy en el aeropuerto el martes y miércoles asi que a lo mejor se tardo a lo mejor hubiera llegado un dia antes hoy es sábado hoy hicieron entrega el sábado y estuvo estuvo bastante bien en esa pagina pues hay de todo no? tiene vestuario, calzado, electrónica utensilios, maletas, joyas hay de todo este en su pagina hay y hay muchos la ventaja de este es que cuando ustedes van a comprar algo y si un usuario de su mismo país o su misma ciudad también está viendo ese ese artículo les dice ahí si compras este artículo junto con y te viene el nombre del otro usuario te hacen un descuento osea te hacen un descuento además la ventaja es de que si tu compras varios artículos lo que hace Joom es de que esos artículos o sea el vendedor los manda a Joom entonces como tu ya compras varios artículos te los mandan todos en un solo paquete para que así no te estés llegando varios paquetes puedes comprar hay muchas hay muchas cosas aunque unas cosas si se ven así como que dices no sé por ejemplo ve este este reloj está aquí por 157 pesos no? pues dices no manches está súper súper bien no? pero pues ahora hay que ver qué tipo de de calidades no? aquí les digo aquí vienen varios un reloj inteligente por 235 pesos o sea si hay dices mira un smartwatch para niños está más caro no? 384 pesos pero pueden pueden probar o sea o probar o sea a lo mejor dices pues si no puedo probar con 167 pesos y compro este reloj a ver qué tal me sale yo aquí en este caso voy a comprar una bolsa y un y un dije vamos a abrirlo y lo que les decía vienen les envían los dos paquetitos y los envían dentro de una bolsa vamos a ver qué tal está bien el dije es una porcuyita se ve bonito y y esta es una bolsa de 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 se ve como las bolsas de 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 el material viene por los dos lados me gusta no sé si alcanzan a ver el material se ve que es de buena calidad así que qué tal está muy bien así que yo si recomiendo esta página pueden empezar a hacer compras pequeñas digo siempre no hay que ir poco a poco y ya después pues irse a alocarse pero hasta ahorita me ha salido todo bastante bien en esta página no no he tenido yo problemas he comprado varias cosillas y es por eso que apenas me decidí hacer este video para ver si realmente funciona así que bueno pueden comprarlo chicos pueden comprar cosas aquí yo recomiendo yo manita arriba nos vemos cortale y ¡Gracias!